Afronta tus temores y sobrevive Que venía esa frase A ver, lo habíamos dejado No, este no era el mapa Salir, si A ver, habíamos quedado en que... Vale Vamos a echarle huevos Y vamos a ir por arriba A la zona aquella Al cristal Aquel que se podía ir Escuché criaturas Al sitio ese donde... Yo sé donde, creo Sí Vale No escucho el zombie Hola Yo no lo he escuchado Pero el cabrón me estaba mirando Dios, vaya mirada me he echado Joder, no me lo esperaba Voy a recordar así un poco lo que tenía Voy a examinarlo Aunque ya lo he examinado muy bien Pero... Vale, sí Es que a veces cuando examinas las cosas Se actualizan y todo eso No, espera Este se puede combinar, ¿no? Con este Pero... Combina todo Ah Vale, vale Entiendo A ver si hago la... No, a ver Oh, mira No sabía No sabía esto No, tú no Es que quiero Quiero probar una cosa Estoy en modo prueba No 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 Como se hacía No Pues no tengo ni idea Estaba probando una cosilla Pero me voy a quedar con la cana Porque no se cruzase Me pongo la pipa Seamos sensatos La necesito Ya sé que hay que gastar pocas balas Ojo Solo gasto al principio Aquí Uy Estoy viendo en el espejo Que hay un zombie aquí Voy a mirar el mapa Fuck Acá, picha Ven acá, tú Técame Cobrado Tenía que haber aprovechado Y haber Épale Ahí está Explingado Menos mal que están Las espejas, hermano Bien cargada en el piso Chao Yo me cago en la leche Si quito una hierba Se queda en el piso Ah, no No se puede No se pueden combinar Entre Ah Guay Mira, ya tengo un hueco Claro, tío Que se sumen, ¿no? Tendría que Sí Vale Menos mal Uy Uy, 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 uy La he abierto Ah Pues muy bien ¿Será que tenía la llave? O que se abría desde este lado Ostras Vamos a mirar por aquí Esa gema Que nos están Nos la están poniendo En la jodida cara Pero en la jodida cara Por aquí No hay Uy, uy Una daga Claro, ¿no? Ya está Ya tengo Uy, un mensaje No, hambre No Eh, eh Ah, mira Guay Eh, sigue empujando Esto hay que tirar Creo que No Hay que darle un poco más adelante Por ahí no hay No, por aquí se puede tirar Sí Hola Yo solo quiero coger la gema Pero No me tiro El bicho estará por aquí A ver, a ver, a ver A ver ¿Por dónde estáis, hijo mío? No me... Claro Si es una vaca O es un zombie Son tan parecidos Y a la vez tan diferentes Ah, guay Está cerrada Ah, pues nada Había otra puerta, ¿no? Respaudeo dos de antes No Sí, sí, sí Está ahí, está ahí ¿Abierta? Dios Ok Mira, allí me quedó algo En lo rojo En la zona donde estaba el zombie Gordo Y la flecha No Ahora la cosa es que no tengo huecos para la gema A ver si puedo combinar Más la planta Super planta, tío Sí Eso sí Solo la podré usar una vez Y es una putada Ostras Me acabo de dar cuenta Que los pechos se le mueven O sea Sí, ¿no? Mola Ya sé que es algo un poco inútil Pero Coño, no me había fijado A ver Tengo que dar cuenta Vale Es que Joder Joder Inventario ñordo Que solo puedo llevar Un par de cosillas Gema azul Pues Pues sí, tío ¿Necesito la gema? Pues no sé Seguramente Pero ¿Para qué se puede necesitar una gema? A ver Esto mapa La llave Espada Te, 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 te Te Por abajo Se podía A ver Puerta secreta No es Porque se ve Es evidente Me gusta Como van Las escaleras Voy en plan dramático Ah, es por aquí Chos, la verdad es que El personaje rompe un poco Con Con el escenario, ¿no? O sea, el personaje está bien definido Y el piso es Es algo O sea, es No me queda muy claro que es, pero Algo es Ostras, munición, ¿no? Uy, 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 uy Hay un ángel Grabado en la piedra Tiene una muesca En forma de punta de flecha No encajará en la Espera, se puede Ah, coño, no me he fijado que se podía Acercar o alejar y eso A ver Esto, acercar o alejar Parece que la punta Puede separarse Punta Ya Eh, eh Está hecha de Peri Peridotita La esmeralda de los pobres Ja Ay, ay, ay La esmeralda de los pobres Tócate los huevos Pues yo no sabía ese dato, eh Pensaba que íbamos a usar la gema Para abrir un pasadizo secreto Zombies no escucho Pero bueno, a lo mejor hay algún Tío de estos Escondidos Como el que me mira fijamente Es una estatua de piedra Con agujero en lugar de ojos Interesante Es una estatua de piedra con agujero Esto a lo mejor es importante Lo mejor encaja a la gema Ostras Ostras lo que está arriba tú, eh A ver si se me va a caer o algo Y me va a matar El libro encaja Perfectamente en la mosca O sea, no No, no Sí Está ahí Pues Coger libro de la maldición Pues yo diría que sí Voy a examinar la gema Que no la he examinado O sea, yo sé que Eh Hay poco que ver, pero Vale Examinar Sí Llave de la mansión Libro de la maldición Abierto Lol Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera no dice Uy, esto es lo que está abajo, eh La primera no dice Vileza La segunda no huele La inmundicia La tercera no ve La malicia Y la cuarta ni dice Ni huele Ni ve la perfidia Perfidia Las perfidias Cuando las cuatro Estén en su lugar La depravación Se... Uy, interesante Espera Esas estatuas Se mueven No, no O sí No, no No se mueven No, no Esto ya Supongo que más adelante ¿No? Oye, ¿y el libro dónde está? Se habrá guardado en... En archivos Sí, es en archivos El lanzamiento externo está listo Es que tengo ahí un disco duro externo Porque tengo una barbaridad de juegos En descarga digital Es que no me cabe en el interno Es una pasada No me cabe el eso No lo puedo coger Aunque sé que tengo munición A ver si me dice al menos de qué es No puede llevar más objetos Yo diría que de escopeta, ¿no? Sí, sí Bueno, ya sabemos que por ahí Vamos a encontrar una escopeta ¡Uy! ¿Qué es eso? Se hará por dentro Esta llave de mierda ¡Anda! Tenemos aquí La llave de Sora La llave espada No abre Que la abre Que le meto la ganzúa, ¿eh? ¿Cómo se usa la ganzúa? No lo sé Que recuerdo Como habían dicho Que tenía una ganzúa, ¿no? Ah, mírala arriba Esa es la ganzúa ¿No? Pichar, examina la ganzúa Yo qué sé Joder Cerradura sencilla Me vas a decir que esto no es sencillo Un... 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 De esto de caca Esto es caca Son las lápidas, tío Vale, vale, vale Dios, qué bastada de... De escenario ese, ¿eh? Parece que el único bonito Es la mansión Espera, tenemos La llave espada Sí, ya sé que es la llave De la espada Yo le voy a decir llave espada Porque moda más Había en varios sitios Que me la pedían, ¿no? Por aquí No sé si aquí también era No El casco Va, es verdad, es verdad Sé que por aquí Por aquí, por aquí Sí, ¿eh? Aquí había llave espada Y zombie Vale, déjalo quieto Ahí lo tiene Entramos A ver Esto que es un baño Ah, no Vamos a mirar el mapa Vale, un pasillo Guay Madre, que lo parió No escucho a nadie Pero Ah, no Y se supone que hay algo En ese sitio Porque estaba en rojo ¿No? Lol Primer plano Pues sí Viene por aquí, ¿no? Dios Ah, no Viene por aquí Vale, vale Es que no No me había fijado en la puerta Como vi Esta puerta Que esta sí que se ve Esta puerta Está cerrada Y tengo la No Has utilizado la ganzu Ah, lol Vale, vamos a mirar Que por aquí